Aplausos También a Don Berta Reyes Aplausos 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 Todo este trabajo que llevó a que nuestra Presidenta dijese, sí, echemoslo adelante. Sé que a partir de ahora hay una tarea difícil, compleja, pero no imposible, que es la tarea que nos toca hacer ahora en casa. Hablar con mucha familia para que entienda el valor del paso que vivía en Dios. Y que tiene que ser refrendada por ellos. Pero esta tarea que llegó a que la Presidenta dijese que sí, es gracias también a una labor y a alguien que creyó en nosotros al más alto nivel. A nuestro amigo, el Ministro Herardo Muñoz. Y aquí está representado a Don Berta Reyes. Aplausos 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 A Paul James Aplausos 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 A todo el mundo de la isla que hizo presente Sobre todo el trabajo muy por debajo Empujando casi la municipalidad Rocco, Uti, el alcalde Pero quiero decir algo en inglés Porque aquí tenemos una invitada especial Y ella es Silvia Err Y ella es una invitada Gracias, Silvia, muchas gracias Y ella es increíble Silvia tiene una firma muy particular en sus gestos Ella habla de puntos de esperanza Y hace este gesto con los brazos como signo de esperanza Ella lo ha hecho por nosotros Yo sugiero que todos nos levantemos Y a ver si lo hagamos el turno en Culey ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Bravo Silvia! ¡Bravo Silvia! Lo que les quería decir es que esta historia de verdad que es muy simple y la reflexión final más allá de la isla en particular es que en una época y un mundo en el que estamos viviendo, que está todo tan loco en todos los lugares, como que las respuestas básicas del entendimiento quizás las encontramos en el ombligo del mundo y es simplemente conversar. Y los invito a ver una historia de cómo la gente conversa. Aplausos 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 Gracias por ver el video.